No es despierta, fue el escuadrillo Que es hora de madrugar y a patapelar Que es hora de madrugar y a patapelar Ya sonaron las campanas Y es preciso trabajar y a patapelar Levántate cuadrinito y a patapelar ¡Esta! ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡Esta! ¡Estele nomás! ¡Esta! 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 ¡Esta Carantera, caramba cantada por la gallada, caramba en la cueca chilena, caramba tañadita, caramba tañadita y en la nada, caramba en primera, el matadero, llegan a sacar chispa caramba, flor de cuequero, la mataciones y la vega, allá va el matadero, flor de cuequero, la bachín y la gallada, se mueren por la cueca, caramba en la piana, ay yo siempre la he cantado, con los de brago, caramba tañadita, caramba tañadita, caramba tañadita, caramba tañadita, caramba tañadita, caramba tañadita. Caramba tañadita, 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 caramba tañada, caramba tañadita, caramba tañadita, caramba tañadita, caramba tañadita, caramba tañadita, caramba tañadita, Despierta, vuelvo al lirito Es hora de madrugar y apatamela Es hora de madrugar y apatamela Allá va, allá va, allá va Le abandonaron las campanas Es preciso trabajar y apatamela Levantate en cuadrinito y apatamela Ya ven en los cuadrinos a tu trabajo Con tus ricas y cuchillas pegando tajo y apatamela Ya ven en los cuadrinos a tu trabajo Y apatamela Ay, ven en los cuadrinos con los cuadrinos Que ganan una plata pa' tomar vino y apatamela Que engañará la vieja con la molleja No hay primera sin segunda No hay segunda sin tercera Yo fui chapeago a la antigua En la vieja tradición En la vieja tradición Juegará En la vieja tradición Juegará Yo fui chapeago a la antigua En laihuacana Yo fui chapeago a la antigua Yo fui chapeago a la antigua Y yo fui chapeago a la antigua Regulares, en las pilas del indio Benito Juárez fue gara Ay, roto de alto caballo, se llama el gallo Ay, 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 ay Ay, la, 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 la Y la, 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 la Wau